Donde ver Puebla vs Cruz Azul. Partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX 2023. Un partido muy esperado por muchos de los fanáticos. Pero, ¿en dónde y a qué hora podrás ver este partido? Vamos a conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este vídeo. Este gran partido, dará comienzo el día de hoy 17 de febrero del 2023. Y se podrá ver a las 9 y 6 de la noche hora México. En Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico a las 11 y 5 de la noche. En Colombia, Ecuador, Cuba y Estados Unidos a las 10 y 5 de la noche. En Chile, Argentina, Paraguay, a las 12 y 5 de la mañana siguiente. Ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Cuauhtémoc, ubicada en Puebla, México. Podrás ver y disfrutar de este gran juego por diversos medios. Por televisión, a través de Fox Sports, Azteca 7, Star Más, y Spien, Azteca Deportes, Claro Sports, y sí, Telemundo Deportes, Universo y, VIX Más. Es de destacar, que en la tabla de posiciones, Puebla se encuentra de decimoquinto lugar, con 7 puntos en el marcador, mientras que Cruz Azul se encuentra de decimoséptimo lugar, con un punto. Pero, ¿tú quién crees que gane este partido? Déjanos tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante, dale like al vídeo y comparte.